Solo déjate llevar, si tu cuerpo pide más Playa, piensa, hoy nadie nos puede detener Y olvídate del pasado, hoy no tienes nada que perder Si la noche lo decide, contigo me quedaré Baby ya tú me conoces, lleva conmigo pa' pasar A ver, si la noche lo decide, contigo amaneceré En el frente de la playa, junto a ti me quedaré Que no se prende el sol, ni un ruego en el sol Si empezale el amor, es que se pasa mejor Hoy quiero que pierdas el control Y aquí nadie nos ve, me lees Solo déjate llevar y veras como se siente Si quieres pide más, que yo no voy a parar Que ya te va a quedar, que te voy a calentar Tu mirada te delante y quieres más Por tu forma de actuar Lo pude descifrar Si la noche lo decide, contigo me quedaré Baby ya tú me conoces, lleva conmigo pa' pasarla A ver, si la noche lo decide, contigo amaneceré En el frente de la playa, junto a ti me quedaré Luna, rena, sexo morena Y el vida tiene los problemas Y vas a ser mi princesa Luna, rena, sexo morena Y el vida tiene los problemas Y vas a ser mi princesa Oh, 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 oh Ya ni se siente Estar contigo, bebé